Sonia, te ha pensado una cosa, nosotros ya no somos un par de niños, hasta que una noche me la llenaron bien a las 70. Vuelven a encontrarse en los mismos actores de las hermanitas calle, esta vez para deleitarnos con una divertida comedia, donde comen dos, comen tres. Un viaje lleno de aventuras, refranes paisas y situaciones inesperadas a la inolvidable década de los 80. La obra es una especie de saga con dos personajes de una serie que acaba de terminar en nuestros televisores, que fue muy querida por el público y le llegó a los corazones a todos los espectadores. Y estos dos personajes son Sonia Monsalve y el tío Lizardo. ¡Ay, Lizardo! Dicen que me ven en exceso. La obra fue escrita por Juan Pablo Martínez, trovador y repentizante oqueño. Los invito a todos, a todos y a todas, porque además estamos en el mes de la mujer, así que aprovecho para felicitar. Y qué mejor regalo que traer a su mujer a la casa de Crisanto a ver dónde comen dos, comen tres. Los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche. Y así me llamen loco, oígame lo que quieras, pero una muñeca es la mejor compañía. Ajá, no hay que darle plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!